Bueno, Carranza, el capitán en la valla. El fondo para Cerato, Parnizzari, Alarcón y Córdoba. Bochy será el mediocampista central. Graciani por la derecha, Pombo por la izquierda. Watson un poco más adelantado. Con Santiago Rodríguez, el once, el zurdo. Y Cucci, la formación titular de instituto. El técnico es el señor Bobaglio, Lucas Bobaglio. Me dejás dedicársela a Karina Estrada, que está en el sanatorio viendo el partido de parte de su hijo Luciano y de Alejandro. Muy bien, muy bien. La imagen de Bobaglio. Anotando entonces, Monjore en la valla. El fondo para Álvarez, Centurión, Motes y Masur. Estarán Benítez, Río, el hombre que reaparece, Sánchez. Con Olivares, el capitán más adelantado. Con el topo Aguirre y Venegas. Los once titulares de defensores. Alineación dedicada. A Juancito Seidelis, ahí en la calle Montañeses. A Marcelito Brogy, nuestro amigo, técnico de las inferiores de Huracán. El que maneja todas las inferiores de Huracán. Y a Vero Weisman. Toda gente que está ahí en Belgrano esperando este partido. Muy bien. En el área se mete Waxon. Quiere el Tano, quiere Graciani. Viene Rodríguez. Menos dos. Oh, picó la pelotita, la tiene Bonsor. Bochy, le queda a Benítez. Y después. Mete el acrílico, viste. Claro, así es. Va a recibir Sánchez otra vez para Benítez. Bochy para marcar. Benítez va, pasó, ¿eh? Pasó Benítez, es buena esta Benítez. ¿Vos sabés que lo sorprendió a Carranza? Sí, sí, sí. Lo sorprendió a Carranza. Es más buena la de venzador. En el mundo se juega así. Pero no es tan difícil, ¿eh? Se viene Graciani. Atención, tiene la pelota. Cerato la hizo. Bien. Rodríguez, sí, Rodríguez. ¡Gol! 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 ¡Paso de Instituto! Lo hizo Santiago, lo hizo Rodríguez. Qué manera de definir dónde la clavó, cómo enganchó. Rodríguez dice que la gloria gana 1-0 aquí delante a Córdoba. Le gol que hizo este muchacho ruso. Estupendo. Graciani con esa pelota que iba a tirar. Va. El centro lo arroja. Lo que pasa que el rechazo no es efectivo por parte del Ecuador Defensores. Y después. Le queda justo ante la marca de Benítez. Entonces, ¿qué hace Benítez? Piensa en la lógica. Como es zurdo, le va a tapar el remate o la salida hacia el centro para el mejor perfil de Rodríguez. Y sin embargo, Santiago engancha muy bien y con la que menos maneja la coloca lejos del alcance de Monjol. Esta no sé por qué, Waxon, me gusta, no sé por qué. Es que escuche, escuche. Está, no lo tiene, está, no lo tiene. Ah, no. Se acabó Ruzón. ¿Te lo dije, Ruzón? Sí, 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 por supuesto. ¿Te lo dije, Ruzón? Por supuesto. Para todos lados. Se viene Waxon. Viene Waxon. Entrega la pelota a Waxon para Pombo. Enganchó. Es buena, Pombo. Ahí va a ir nomás, ¿eh? Bien, buen enganchó para la pierna derecha y no se animó a darle. Bueno, se viene la cota. ¿Qué es lo que está Mazola? ¿Qué es lo que está Mazola? La metieron para el 20. A ver, mano a mano. Lo tiene Mazola, lo tiene Mazola. Mazola enganchó para adentro. Mazola. Tapó Monjol. Tapó Monjol. Mira, por ejemplo. Waxon otra vez la va a pisar. La levantó Waxon. La metió para Mazola. Arzura. La entregó para adentro Arzura. A ver si la saca. Moche. GOOOOOOOL. Instituto a los 47. Se terminó el partido, señores. Instituto será finalista. Para un ascenso a la primera división del fútbol argentino. Qué golazo que hizo Boche. Instituto 2. Defensor de la primera división. Cero, Russo. Clasificación recontra asegurada con este tanto del hombre que ha conseguido varios ascensos con distintas camisetas. Con ese remate rasante. Nada puede hacer. Pasa atrás de De La Rosa. Y este remate. Fijate vos con qué precisión. Casi como que le saca. Mira el cronómetro. El árbitro del partido se va a terminar. Instituto finalista. Instituto finalista, señores. Irrejo. amo finish. Si. Ayoco.